Nunca bebes, 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 nunca bebes. выглядит chuz. Nunca bebes oda. Tiene culo de sobra. Nadie la controla. Si baila ella, se quita la rota, roca. Baila que presión. Lozca. Se fuma la mota. No quiere que las juntan. Quiere que la recojan. Hace que me traje, traje, traje. Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, 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 tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Me trabo y también se traban Todas las pinches envidiosas Ella no bebe soda Ella lo que bebe es mimosa Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me tra, tra, trabe Ya me tiene grave, ya me tiene grave Dime si te ca, dime si te ca, Porque la probé y ahora le que rica te sabe Yo sé que esto es tortilla Rapa y pinta que se tijerilla Y que eres tranquila entre comillas Jó teme potrona que voy a ponerte en la silla Pa' jaterte a polazo como llego en Pancho Villa Si yo fuera tu recién nacido Le hago huelga de hambre al biberón Dame pecho que yo soy glotón, mujerón Esas dos bellezas que rodean tu eternón Son naturales tú dices o ese silicón Hace que me tra, 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 tra Pecho adelante Te solto el blanquito, el güey, no, bicho el cañabón Tenía el switch para abajo y lo pusiste en on Hace que me traba, hace que entre en confusión Busco paz, pero por tu fuerte consideración Hace que me tra, tra, tra Quiere que la clave, clave, clave De su corazón adivina por no con llave Suave sabe, esto no termina hasta que se acabe Y ese que me tra, atrás, pecho adelante Atrás, pecho adelante Atrás, pecho adelante Atrás Métate en mi lado, mamá, dime que tú sabes ¡Oh, yeah!